La caribeña, la caribeña Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el Departamento del Atlántico Y César Urreal del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 2903 Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte en millonario Son 34 mil millones de pesos en premio Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autorizado por Coljuegos Se detienen las balotas en esta noche y vamos a conocer el número ganador En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1 9811 9811 es el número ganador de esta noche 11 de diciembre del 2021 9811